Que onda Youtube, aquí Monster Kondo con la siguiente parte de... ya iba a decir Requiem, no, esa ya acabó De Silent Hill Y pues, hasta ahorita voy a rechecar los comentarios de... ¿Qué pongo? Continuar De la primera parte, pues han sido pocos, pero... ¿Qué cargó esta madre? Ni vi qué cargó, eh Ah, sí se quedó aquí Teníamos que poner las fucking llaves Sí, ya están las tres, perfecto Aquí es donde viene lo bueno Usada, llave de león Dañador Espanta pájaros No le espanto eso, es una mamada de esta Sí, es que este es un crack Nunca les termino de decir las cosas Si tenía éxito Perdón Voy a tratar de conseguir el Silent Hill 2 para PC Voltea la cámara, maldición No, no apague el lado No, este es el mapa Es que es por aquí, pero... Necesito voltear la cámara Ay, no No, qué güey eres Ahí está, eso es lo que quería Sí, ahorita en la oscuridad Está más cañón Pelear con estas porquerías Y te piso Ay, Dios mío Ay, Dios mío Este güey que no voltea la cámara Y me equivoqué de botón A ver, no le voy a apretar esta tecla Porque Pácate Ya me pegó Ay, cabrón Toma Por haberme mordido El camino a la escuela es un poco largo Porque está lleno de monstruos De Air Screamers y de Scrawners Así se llaman Air Screamers Ya cheque Mira, ahí viene ¿Quién querías pegarle, imbecile? Ya te di otra en el culo Otra Y vas a huir Sí Siempre huyen Estas maricas Y aquí hay un Creo que es un Groner Es que si no los matan Ay, ¿para qué dispare antes? Qué idiota Ah, bueno Este güey Este Este Debe ser élite De los Groner Cuatro No se murió El hijo de perra Vamos a checar Cómo estoy de salud Ya me bajaron un poco Vámonos por acá ¿Te cansaste, campadre? No Perfecto Bueno, sí, pero un poco Ahora sí que tu vida depende de que corras, campeón Así que Rígate como los Grandes Descansemos Ahí hay un Air Screamer Lo estoy oyendo Oh Yo no sé cómo los ejerré Para disparar Así que Ay, güey Listo Písale Puto Cranio Como son como patito Dire Aquí creo que hay unos Groner Pero Aquí tienen que venir Después me metí Ahí están, miren Corre, corre, corre Que no te vean A todos los voy a enfrentarme A unos ahorita Que quiera entrar a la escuela Así que Mamá, pues cuánto dura Estas pinches calles No manchen Imagínate La gente de la tercera edad Voy a ir a recoger A mi nieta A la escuela Y cuánto tienen que caminar Bueno, pueden tomar taxi Aquí hay Necesito que venga uno Nada más Este es Lo pisamos Rápido, rápido Que viene el otro güey Bueno, no sé si hay embar O un Macho Y llegamos Por fin A la escuela Aquí está el mapa No se les olvide Agarra el mapa Agarra el mapa Campeón Míralo Ahí está El mapa de la escuela Que peor es visitar Una escuela en la noche No No hay peor cosa Está escrito en sangre Laboratorio de alquimia Sí, sí, sí Creo que ya sé A qué se refiere eso A unos acertijos Que después vamos a tener que hacer Llamas que abriendo en silencio Despierta la gran bestia Abre la puerta del tiempo Que profundo Que profundo Está escrito en sangre Sitio con música y canciones Este es el acertijo más difícil El del piano ¿Puedo salir de aquí? Bloqueada No Por aquí Sí ¿Qué dice? Parece una puerta No sé quién la pintaría En todo caso Tiene muy mal gusto Pues sí, de hecho Solamente a un güey Se le ocurre pintar así Tan Ni Picasso Con su Cubismo Pinta tan feo Hay que ir a la enfermería ¿Verdad? Sí, sí, sí Debe hacer un pinche botón Para voltear la cámara Este creo que es la enfermería Sí, exacto Uh, botiquín grande Y para salvar cuando Bebida energizante Que en la traducción oficial En español Es bebida tónica Bloqueada Esto es por afuera ¿Qué saben aquí? Ay, güey Son, ¿qué? ¿Cómo se hacen? ¿Esto es Grey Shield? ¿Esto es Grey Shield? ¿Esto es Grey Shield? ¿Esto es Grey Shield? Sí, estos En la versión europea Y japonesa Están censurados Píselo, píselo Porque parecen niños Y con cuchillos ¿Y cómo vas a matar niños? Y eso que los gringos Son los más mamones Píselo al güey, píselo al güey Que ahí viene el otro De tres disparos Sí, los sustituyen con unos Que son mumblers Que aquí salen hasta las alcantarillas Pero eso Falta un buen Oh, más balas Sí, estas cosas no sé nada No sé, nadie se cae Ni tú, no sé qué mamás No hay nada Más que el escuincles Y veamos ¿Dónde estamos? Oh, almacén Creo que aquí no hay nada No Perfecto Oh, todo ¿Y cómo le hacían los niños Para entrar a la escuela? Maestra La cerradura está dañada No hay clases, niños Hombre, hubieran sido felices Estos canijos Todo está cerrado Quitamos el seguro Perfecto Baño Uh Lo siento A lo mejor yo estaba haciendo O estaba orinando Y No me gustaría que me dispararan Mientras orino No hay nada aquí Vamos al otro baño Que creo que aquí si hay un Un Lamento O algo así No No hay nada Baah Que de Asura Vamos a ver Mapa Y abrimos Ups Tenemos que ir todo derecho Previsamos el primer piso primero Para no dejar nada Inconcluso Oh Aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Uy ¿Qué es con la tampitera? No mames ¿Bloqueada? Entonces Ya Revisamos todo lo que se puede Aquí del primer piso Y nos vamos al segundo piso Veamos Veamos ¿Cuánto llevo grabando? Diez minutos Bueno 9.50 Ahí tantos Ahí viene Se acerca algo Es un Ray Children Pero puta cámara Que no la puedo voltear Uy Uy Si ese ya me iba a clavar el cuchillo Ay wey Acá te pudo venir Veamos Estamos en el segundo piso Y Me fue una puerta Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Oh Sí se pudo entrar Rayos Rayos Corre 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 Casi me Picotea el trasero Bueno eso se oyó mal Pero Saben a lo que me refiero ¿No? ¿Estos son los alumnos? Vaya Que escuela tan Elitista Más bebidas Se las daban los niños Supongo Aquí ¿Qué hay? Otro salón Y no hay nada Creo No 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 hay nada Y me decía Hay una hierba verde Pero esas son Resident Evil A ver Si aquí tienes que estar Checando mucho Al mapa Aquí es donde se oye Un lamento A ver si se escucha Cielos No hay nada La primera vez Que escuché eso Así me quedé Así de ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué más? Dos Ah Andaban de pequeños Andaban jugando Espadazos Niños Aquí no se puede hacer eso Están jugando Espadazos Pequeños A ver Que veamos 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 La Bequipment Room Creo que aquí No se puede pasar aún Ah Bueno Ya la desbloqueé Vamos a regresar arriba Primero Antes de ir Ay Odio esa música Se oye muy Agua destilada ¿Qué es esto? Químico Sí Bueno Música No es Unos ruidos Extraños Bueno Toma Es un cuncle Estúpido Aquí hay que usar El químico Dice Estato de una mano Vieja Empuña algo Como si no lo quisiera Soldar Pero se la va a chupar Ahorita La va a gozar Vamos a usar El químico No se que habrá sido Ha sido sulfúrico O algo así Pero vean ya Medallón dorado Falta El plateado Es el más difícil De conseguir aquí Ay cabrón Corre 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 Ahí viene el otro Idiota Allá Quiere Vengarse De su Son peor Que chinches Toma Entiende Imbecil Yo le daría Con coraje Así que Paz Orale Estúpido Bloqueada Entonces Quiere decir Que si se puede Entrar Pero Por otra parte Primero Limpiemos El pasillo De escuincles Caguéngues Ay güey Me espanto Puchísimo Cagué Ese Se cae Ahí viene Otro Píselo Aquí viene Tu compadre Su compadre Del otro Si esos bebés Desaparecen Esos no te hacen Nada Hasta ahorita Ya después aparecen Pero ya Más fuertes Ahí si te atacan Veamos A ver Revisemos Esta puerta Oh si puedo Entrar Creo que aquí No hay Solo hay Niños Oh botiquín Les digo Que esos botiquines Rufan Como el santo En una pelea final Uy ¿Qué son? Ah Escuincles Que parecen Pingüinos No se caigan Se piense Ahí si quiere Si hay un Great Children Que malos Parece que Vomitan Creo que aquí No hay nada Nada más Es para A ver Desbloquear Si es para Cortar camino No son Idiotes Es su saltito ¿Cómo me darías El saltito? No hay nada aquí No Que bueno Aquí miren Solo hay uno Solo Se me hace que era El niño Del bullying Pasamos al siguiente Salón Ya me vio uno No me vieron Varios Ya se lo voy a tener Que Pisa el otro Wey Que se va a parar Rápido 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 Órale Las pelotas Ahora Bueno no tienen Bueno no sé No lo voy a estar Revisando A ver si es niño O niña Balas muy bien Y Ay a ver Salimos aquí No hay nada No pues por aquí Más escuincles Iba bien juntos Ay wey Fallé un disparo Uy Viene Písalo 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 Puedo Písalo Uy A ver Donde estamos Locker rooms Hay que entrar Al locker room Suena Uh A ver Que habrá Oh Un gato Solo un gato Si Abre la puerta Wow Ouch Bueno eso si Fue mala suerte Que dentro No hay nada Nada dentro Ojo Perfecto Salimos Y es Como suponen Debe haber algún Mataste al gato Maldito Wow Ah sueltame Ah maldita Se toco con esa cámara Que se movió así bien Grifa Ya me habrá dejado Sí Hay que tomar una Y ya me recuperé Toda Wow Ahora hay que ir Al salón de música Que aquí es donde Ay Dios mío Ah no Esperen Y Primero Hay que bajar Sí Tenemos que bajar ¿Dónde están las Ah Ahí están las escaleras O sea Hay que bajar Hay que ir a poner El medallón Dorado Primero Para que Podamos Ay wey ¿Dónde estoy? Ah ¿Para dónde es? Creo que es para acá Sí A ver ¿Dónde está? La torre Que hay que ponerla Aquí Vamos a ponerla Sol dorado Creo que con eso Pero ándale Campina No, no, no manches Te mueves como si tuvieras Uy yo tiene esa música Más que ahorita Estoy grabando a las ¿Qué horas son? No, pues A las doce Otra vez son las doce Dios mío Bueno Ahorita ya no Les juro que cuando lo jugué La primera vez Estaba yo así Ay ¿Qué onda? Así Como cuando jugué Fatal Frame Que por cierto Hay una versión para PC Del Fatal Frame 1 Que he tratado de conseguir Pero nomás No la encuentro Ya todos los links Donde la encontré Están caídos Y aparte que son como Puta madre Son como 18 partes Es un juegazo de terror Ese sí Si Pueden jugarlo Fatal Frame Tengo los tres primeros Y no Hombre Unos juegazos Y veamos Sí Perfecto Aquí Espero no tardarme Si me tardo Yo creo que voy a tener que pausar el video Y después veo Cómo lo resolví Y ya les digo Un cuento de pájaros sin voz Primero voló el voraz pelícano Con las bien blancas Luego vino una paloma Volando más alto Y lejos que el pelícano ¿Cuál voló más alto que la paloma? Solo para mostrar que él podía Un cisne planeó Y hay un sitio Pacífico No sé qué madres Al final sería un gallo Pero los dos Bueno ya Olvídalo Sí Se refiere a Las aves mudas Se refiere a las teclas Que no suenan Esta sí suena Esta no suena Esta no suena 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 Ya me acuerdo Ay cómo era Creo que era A ver Ok Creo que es Esta Ay ya ni me acuerdo La verdad no me acuerdo Creo que es Esta 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 Y esta No A ver Vamos a leer el poema Es que te da las claves Ahí Dice Primero que es un Fucking pelícano Ah no Sí Con alas bien abiertas Así es por el premio Creo que es la primera tecla blanca Que está de izquierda a derecha Luego viene una lopa Volando más alto Y lejos Que el pelícano Debe ser una paloma Un tecla negra Cuervo voló más alto Que la paloma Solo para mostrar Que él podía Un cisne Pues el cisne es blanco O sea es blanco Negro, negro, negro Blanco Y un gallo Que supongo que es la negra Blanco, negro, negro Sí no Creo que sí A ver No Que pendejo A ver ¿Cuáles son las que no suenan? Esta No Esta sí suena Maldita Esta es la que no suena Ok Ya vi Creo que es así Algo así era Ay no ¿Saben qué? Yo creo que Voy a pausar Y llego cuando Porque si no se va a alargar un buen Ya cuando lo tenga Ya les aviso Ahorita regreso Bueno regresamos Y ya Creo que ya Lo resolví Esta mierda Sí 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 Estaba yo Más o menos bien Era esta Luego habla de una Que está muy lejos Luego alguien que vuela Más arriba Luego otra vez abajo Y esta Oh sí Bueno pues creo que Yo nada más voy a poner Medallón Y se termina La siguiente parte Para Que no se alargue Tanto Porque ahorita Como corte el video Ya me vuelve a marcar Que llevo 37 segundos Grabados Y pues no No llevo eso La verdad Llevo más tiempo ¿No? Ya casi los 20 20 y tantos Creo ¿Dónde estoy? Pues para abajo Sí Y aparte Dejamos la En la tercera parte Vamos a empezar Lo que es la escuela La otra escuela Que es donde ya sale Todo oxidado Y con sangre Que para mí Es lo más terrorífico Y veamos Si voy bien Es que quiero Oh ya Entonces Sí Vamos a poner eso Y vamos a la enfermería A grabar Perfecto Ya está puesto Ah no Creo que ir Ah bueno Antes de eso Ay esa Pinche música No sé que si la escuchan Pero no 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 Hay que ir a dar Ah no manche Ya sé Hay que ir a dar Una vueltesota Primero Porque te hay que bajar Al Al wey Estos weys Me espantaron Hijos de su madre Ah Escuincla Estúpido En lo que te paras Vamos a pisar A tu compañero Mira si A quien le Me clavaste El cuchillo Estúpido Ah Ah Písalo Sí Hay que dar Una vueltesota Subir al segundo piso Y bajar por las otras escaleras Ahí fue un error mío Vamos a perder Un poco de tiempo Ahí Sí porque hay que bajar al sótano Activar un switch Para Que se abra la puerta Ah que mamadas Bueno pero resolvimos rápido El fucking Acertijo del piano Que es el más difícil de aquí Ahora si bajemos Ay no mames Ahí hay otro Ya oí Otros dos Muchos Ah muerto Pisa aquí al compañero Listo Y desbloqueamos la puerta Sí de una vez Si no Y ahora si Bajamos al sótano Y vamos aquí A esta puerta Y hay que activar esto A ver unos sonidos Bien raros Cielos Soy yo como una bestia Y pues Ahora si Vamos a la enfermería Y salvamos Y termina la segunda parte De Otra vez iba a decir Requiem No De Silent Hill Salvamos Ya esta Y Terminamos la segunda parte Espero que les haya gustado Comenten Denle pulgar arriba Y denle Like a mi página En Facebook Si les gustó Voy a dejar el link En aquí abajito En la descripción Del video Por favor Comenten Otra vez Y nos vemos En la siguiente parte Que espero que no tarden En grabar Nos vemos Vamos